Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERKY para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. ¡Hola! ¡Soy aquí en un novio de FIFA 21! Y hoy, con ustedes en pantalla, estamos aquí porque voy a enseñar cómo hacer un SBC totalmente gratis. Así que nada, antes de empezar, deciros que hoy en el canal os voy a traer un vídeo súper especial relacionado con la PlayStation 5. Así que si queréis verlo, simplemente suscribiros al canal con la apetita activada. Lo subiré en un par de horitas, ¿vale? Creo que lo subiré como a las 10, horario español, ¿vale? O algo así. Así que todos atentos para poder ver el vídeo. También comentaros, chicos, que en el primero en la descripción tenéis mi Twitch. Y a las 10 también está en el directo por ahí, ¿vale? Abriendo un montón de recompensas de FUT Champions y Edition Rivals. A ver si conseguimos algún Leo Messi rojo o algún Leo Messi en sobres. Ya sabéis que está en el equipo de la semana, así que os espero a todos por ahí porque va a ser un directazo. Empezad a seguirme en el primer link de la descripción para que os notifique del directo, que será a las 10 horas español igualmente. Y si queréis suscribiros al canal de Twitch, tendréis todas estas ventajas. El BaiderKibib, que es un canal de Discord en el que subo tradeos y SBCs. También juego con vosotros a FUT Cooperativo. Os agrego a PSN, sorteos mensuales, emoticones y empleos exclusivos. Un montón de cosas, así que nada, chicos. Dicho esto, también comentaros que si tenéis Twitch Prime o Amazon Prime, es totalmente gratis la suscripción a mi canal de Twitch. Así que si lo hacéis, os lo agradecería de corazón. Dicho esto, también comentaros que aquí en YouTube estoy subiendo un montón de videos diarios de FIFA al canal. Ya sea con noticias de FIFA, filtraciones, SBC, solución más barata, desafíos semanales, formar rápido y conseguirlo, tradeos... Un montón de cosas, espero que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube. Soy el más rápido en subir todo lo que he comentado anteriormente. Así que si os suscribís al canal con la capaita activada, seréis los primeros en enteraros de todo, ¿vale? Así que nada, también deciros que nunca os vais a arrepentir de estar suscritos y os servirá de mucha utilidad. Así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estáis suscritos, vamos con el desafío de Novato. Deciros que si os habéis suscritos, toca algo súper chetado en sobres y si no os habéis suscritos, no os va a tocar nada de nada. Así que chicos, desafío de Novato, completa este desafío de rumbo a la final para ganar una recompensa. Nos da un jugador único de más 75 de media, pero también ha salido este SBC de UEFA Champions League, que no lo voy a subir al canal porque son 9 SBCs lo que hay que hacer. Aparte que son 9 SBCs, ¿vale? Todos son SBCs en los que hay que poner jugadores de la UEFA. No hay que hacer nada interesante en el SBC, no es nada difícil. Simplemente hay que poner jugadores de la Champions, ¿vale? En el SBC. Así que bueno, en todo caso, si me pedís mucho, subiré el de final, ¿vale? Porque es el que tiene así mejor pinta, que no hay que poner jugadores de UEFA. Pero bueno, el resto son simplemente para los jugadores de la Champions, que den química y tal. Así que no puedo subir solución más barata a algo que simplemente poner jugadores de la Champions. Así que nada. Dicho esto, deciros también que al acabar los 9 SBCs os da un sobre de 50.000. No está nada malo, así que es SBC y la verdad es que si tenéis jugadores por el club recomiendo hacerlo. Así que nada, desafío novato es el que vengo a explicar cómo hacerlo totalmente gratis. Así que bueno, Derky, ¿cómo lo has hecho tú? Yo lo he hecho con el club, ¿vale? Lo primero, no copiéis la solución que hay en pantalla, ¿vale? Porque lo tenéis que hacer con el club. ¿Qué tengo que hacer, Derky? Tenéis que poner al menos un jugador de plata, ¿vale? Os vais aquí y buscáis plata. Simplemente en vuestro club hacéis así, ponéis plata y ponéis al que queráis. Literalmente al que queráis. Por ejemplo, Roef. Yo qué sé, ponéis a Roef y lo ponéis de portero. Pues ya tendréis el portero y un plata. Y el resto rellenáis simplemente con bronces y que dos de ellos, de los bronces o el mismo plata, sean únicos, ¿vale? Con que dos jugadores de toda plantilla sean únicos. Todos los jugadores estén en su posición, ¿vale? Uno mínimo sea plata. Con eso tenéis el SBC hecho, ¿vale? Si queréis asegurar la química, pues que den link entre ellos al menos dos o tres jugadores como he hecho aquí, ¿vale? Pero simplemente con quien estén en su posición y den link verde entre dos, os va a dar la química. Así que simplemente con cosas del club lo vais a conseguir, ¿vale? Yo tengo aquí un portero y no estaré en su posición. Este MC no está en su posición, ¿vale? Pero tengo aquí jugadores que dan química entre ellos y me da. Es súper fácil, ¿vale? Así que vamos a entregarlo y vamos a hacerlo aquí en directo. También han salido las marquesinas, evidentemente. Así que esta noche en directo haré tanto las marquesinas como alguno de los SBCs de Champions. Abriré las recompensas de FUT Champions y de Rivals, tanto míos como suscriptores. Y también estaremos haciendo sorteos. Así que yo de verdad espero que os paséis todos por el directo porque va a estar muy entretenido, ¿vale? Así que nada, 10 horas españolas, estaré en directo. Pero antes de pasaros por el directo tenéis que ver el vídeo que subiré sobre la PlayStation 5. Así que nada. Bueno, pues no me ha tocado nada. Espero que vosotros tengáis más suerte. Así que chicos, ponedme en los comentarios que os ha tocado, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, preguntad por ahí, respondo a todo. También podéis hablar por Twitter o Instagram, que lo tenéis en la descripción. Respondo a cualquier mensaje. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar vuestro sub, darle suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!